En esta noche tema nuevo disco, estreno Cucucumbia Cucucumbia Y esta rola quiero dedicársela muy en especial A todos los chococajeteros que ahorita le vamos a poner su tema A nombres como el nuestro antes Lo más nuevo de la cumbia en Puebla Para toda la banda del seco, mis chococajeteros El famoso huevo y todo el barrio de Quecholá Que ya viene su cumbia para ellos Vamos a ver, nadie como tú, escucha Cucucumbia Nadie como tú Es el orden De los antiguos TV Echale el sabor Es como es el sonrillo Dice mi banda poderosa Que, 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 que sabor Que sabor Pero que sabor De, que, 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 que... Echale el sabor Para solideras activas de ver Es el zorrillito y todos los chococajeteros Para el mayordomo el famoso goma Ese mayordomo y su esposa Ese famoso clavito Siempre Chococajeteros 100% poderosos Y puro famoso a la vela Es el sabor Es decir que por fin Están de poblano Atentamente con México y solidaroste de Te extraño Acabamos Dice Familia de la Cruz Fernández La familia Fernández Flores desde Paso Puente Santana Y el famoso pollo Para ustedes mi mano seguidora Dice Un saludo para Gilberto De los Estados Unidos Siempre de brazo con quien Y que Echale el sabor Porque ya no venimos a reportar Santa María, Guatepe Hasta el salvatore Hasta el salvatore seco Esa garrita y la juanita Alejandra y el Roberto Antonio y el conejo Ese va a caer a Boivora Dejense paquis Echaquetas Donde quiera que se encuentre en mi canal de chistes Tania Donde quiera que se encuentre Tania, Tania, Tania Hasta el cielo Echale el sabor Esa Juanita Esa Juanita De Santa María Esa Juana Esa Chayán Esa Carla Santa María Donde quiera que se encuentre en mi canal de chistes Tania Donde quiera que se encuentre en mi canal de chistes Tania Donde quiera que se encuentre en mi canal de chistes Tania Yo soy quien te permite aquí No confesar su amor a ti, tú y quiero estar Si te encuentre en mi canal de chistes Tania Y yo quiero ser cocas de ese Jimmy siempre Que viene su cumbia Siempre con la que más está Y es Tu sabor Aunque quiera ser Por tu lado Esa noche todos los chocos cajeteros Dicen El Chayo El Churano Ese clavo 100% 100% Chocos cajeteros Siempre de corazón con quien Ya viene bien, que bien El Grupo Tormenta Esa noche para mis famosos Es el loco enamorado Echales abrazos Sabroso Sabroso Buenas de sesión Marraskeis Desde el Seco Puebla Y el Cachirrapato Es el mismo Nacho Chivo Juntas Contigo Y el Grupo Y el Grupo Ander a bailar para el Chayán Para Ander Esa noche para Bailón Todo los chocos cajeteros Siempre con famoso de parte de mi corazón De esta Tijuana Esa noche el mamacito siempre contigo Esa noche todo chocos cajeteros Si hay un amor como el nuestro para ustedes Tema para el Cholo Feliz El famoso pollo zapasofuente Santana Siempre de corazón Y una estrella Dice La voz de huevos de huevos Esco Esa noche La voz de tomates Esa noche En sonidos activos que Dice Con que yo quiero contigo Y que Ya viene la de adoro Para mi ya que roja El niño del chicharrón Hasta la catorce y la diecisiete Contigo Esa noche La voz de huevos Venga 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 Te presento la banda sonida Con salud A niños De la calle Desde San Josecito Barroso Apoyando al machuco De la noche Sonido famoso El más poderoso Cabello Lucas M.P.G. Aldo Contigo Dice Sabrosa Ya se va Nadie como tú Mi amor Amor Te amo Te amo Todos somos cajeteros Tercero Puebla El famoso Willy La famosa Lupita Esa noche Contigo La magia de la copia Buenas y ves Bien perro Toda la banda De Ciudad Cerdán Contigo Una y otra vez Puebla M.P.G. Aldo Todos muchos cajeteros Cabellos y cumbias Esa grisa vida Falsa de mal Desde el seco Puebla Zamora Y el corazón De la mix Contigo Y hace la camperrín Esa noche Para los Madiernas Santa María J.P. Próximo aniversario De noche De edición El disco club Maracaná Sonido Colombia Más curioso Ya se va La cumbia Para Erika Y Alejandra Hasta Santanita Siempre Puro famoso Papá Ya se va La cumbia Ya viene La de adoro Para mi Ya que rojas Es el niño Frankie Y jacase la voz Hoy y siempre Puro famoso La verga Compa Ese chucharrón Hasta las 14 Y las 17 Esa noche Para el famoso Clavo Ese mayordomo El famoso Compa Y ese diputado Güero Contigo Ese clavo Con el chococacotero Contigo Y la cumbia Ya se va Se va Esa noche Los malditos Raiders Ese es su carita Juno Río Y su cumbia Un solo corazón Ahorita lo ponemos En este programa Super especial El más poderoso